... Presidente, buenos días. Hola, muy buenos días. Qué maravilla todo lo que hemos escuchado, vivido aquí en la Casa de Cultura de Santa Pola esta mañana. Sí, la verdad es que ha sido un focus, sabéis que arrancamos con los focus este año, ha sido este focus un focus realmente interesante porque se ha hablado de innovación... ...en producto turístico, en producto gastronómico y qué mejor ubicación para hablar del turismo y de gastronomía... ...que la Villa de Santa Pola, Santa Pola siempre nos acoge muy bien y desde aquí, desde el CEI... ...sobre todo queremos agradecer al Ayuntamiento de Santa Pola, Ayuntamiento de Crevillente, a Jovenpa... ...a todas las organizaciones que han ayudado y se han esforzado en realmente hacer una jornada... ...que el público se ha ido muy contento y la Mosa es la gran participación, las preguntas... ...ha estado realmente muy bien. Y todas las explicaciones que se han dado por parte de todos los participantes... ...de todas las empresas y proyectos que se han puesto sobre la mesa. Sí, es importante darle valor a todas esas personas, todas esas empresas, todos esos autónomos... ...que con trabajo y con esfuerzo, innovando en nuevos productos, en nuevas formas de llegar al cliente final... ...consiguen trasladar su día a día a ese mercado que está dispuesto a pagar y a consumir un producto de calidad. El concepto de innovación a veces lo complicamos mucho, pero innovar es esforzarse, trabajar, pensar... ...trabajar y volver a innovar, volver a pensar y conseguir levantar la persiana día a día del negocio... ...y poder prestar productos o servicios de calidad y que la gente esté dispuesta a pagarlo. Y la gente está dispuesta a pagarlo. Lo que se vende con calidad, con cariño, se vende. Hemos tenido una magnífica charla de final de cierre, una ponencia excelente de Daniel Álvarez, de Dalúa... ...un referente hoy a nivel mundial dentro del mundo de la pastelería... ...y sobre todo nos hablaba del esfuerzo, del esfuerzo continuo en ser el mejor, en seguir aprendiendo... ...en seguir esforzándose y del cariño con el que trabajan a diario, ya no el producto final... ...sino la materia prima con la que elaboran el producto final. Entonces, es recalcar el esfuerzo y la constancia.